Escúchame, mira, te tengo una propuesta. ¿Cuánto me cobras por un remix en un tema que vas a sacar? Pero baratico ahí. No, es lo que él diga. Algo baratico, ¿sabes qué? Si él ve que yo me monto ahí, si él me dice que me monte, yo me monto. A ver, cántalo. No, no, la pregunta es, ¿tú crees que es un tema para que vele ese monte? Real. Pero tú lo has escuchado. Pero, pues, que tú eres confiado. Pero, espere, 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 espere. ¿Usted qué quiere decir? ¿Quiere ser influencer, streamer o cantar? ¿Por qué no puede ser varias cosas a la vez? No se puede. ¿Yo puedo ser cantante y streamer? No. ¿Por qué no? Como que no me van a tomar en serio. Como que no me van a tomar en serio. Si yo hago buena música, no me van a tomar en serio. Por ser streamer. Es que... Yo lo veo así. El que asustado no hace nada. No me importa si me acuden o si me dicen algo. Yo digo que... Usted tiene que... Tener ideales de lo que va a hacer. Usted no puede ser chef y usted no puede ser piloto al mismo tiempo. Usted puede ser un piloto que le gusta cocinar. O un chef que le gusta volar un avión. Pero no... Eso tiene sentido. Usted tiene que ser un artista que le gusta streamear. Como lo hace Duke. O ser un streamer que le gusta hacer música. Exacto. Pero si usted es un streamer que le gusta hacer música... Por ejemplo, yo soy un artista que me gusta streamear, pero mi plataforma es la de Westwood. Claro. Y yo me parcho con él y tiro caja. Pero por eso... Pero si usted coge... Por eso... Por eso... Si usted coge y dice que le gusta hacer música, tiene que hacer gente que le guste, no con los que como Blesque, él ya... ¿Me entiende? Es artista. Como prioridad. O sea, va a ser un palete así... Que va a montar a... A poca palabra. Tiene que estar a su altura porque... No, obvio, obvio. Yo sé. Eso se entiende. Pero no es ni eso. No es ni eso. Es más de que... Por ejemplo, usted se lo tome más en serio. O sea, usted quiere ser un artista que se tiene que matar porque esto es canción. O usted quiere sentarse un día a streamear y el otro día quiere cantar y... No, pues si me ponen la opción, yo la verdad escogería ser artista. ¿Pero qué siente su corazón? Mi corazón... Yo tengo música de mi sangre. No. Por qué se ríe. ¿Usted le gusta ver música? Si. Si es el cuna de güero porque ayer no te dio la mano porque decís me las barrabasadas. No, pero escúchame. ¿Cómo que no me dio la mano? Ah, si no me dio la mano. ¿Qué dijo? Pero escúchame, escúchame. Pregúntale. Como me las bobadas. Como me las incoherencias. Pues, pero... ¿Sabes qué? Yo estudié 8 años en música. Pero yo no estudié ni un año. Pero pues yo tengo música dentro de mi ADN. Yo creo que me llama a veces. Sino que el stream está... ¿Me entiendes? El stream es lo que me da ahorita. Yo sé que hubo un tema hace poco. Ey, no digas eso que tú estás... Pero pues... Ponelo. ¿Qué? Para que lo escuche Black. Yo... Yo lo escucho. No sé falta, la verdad. No sé falta, la verdad. Es tu momento. Ponelo. ¿Cuál? ¿El que quieres? ¿Ponele Malparía? Es un palo. Ah, pero tú te lo sabes también. Es que yo lo he escuchado. Ah, no tengo mi teléfono aquí. Lo dejé allá. No, pero traelo. Ahorita lo pongo. No, pero pero... Vamos a ver qué se da. El talento bleu. Ponelo. Ponelo. A ver. Eso es un buen temito, la verdad. Eso tiene buenas barras. La verdad sí. Sí, tiene buenas barras. Pero es que Malparía. Óntima que llame Malparía. Se llama así. Ay, padre. Pero le cambias el nombre. Le escupado. Yo ya me lo sé completo. Sí, chima. Sí, ahorita lo voy a escuchar. Bueno, tú sabes que yo soy mayor de la improvisación. O sea, esto fue todo improvisado. ¿Qué me tiró un frío? A ver. En serio. A ver, yo escucho. A ver. Perdón, amigo. Ey, ya empezó el kiosco. Ey, ahorita decirle a la gente que vaya y me apoye el kiosco para usted. Sí, la gente tiene que ir a apoyar el kiosco. Escucha, pero tú me dices si te montas en el remix o no. No, yo le digo si me gusta primero. A ver, otro consejo. Usted no puede llegarle a nadie así. Por ejemplo, usted no puede llegar a un artista saborico, a una artista sana, puede llegar así. Entonces, usted le va a decir, ey, es más. Siempre que le haya mostrado un tema, digamos, porque yo le puedo hacer. Yo estoy aquí aprendiendo. Ahí son unos audifonitos. Ah, con audifono. Y trate de no hacer eso. ¿De no hacer qué? ¿De no hacer eso como que...? ¿De no hacer para el remix de una? Sí. Claro. Porque ahí le dicen, claro, es una, papi, yo me monto. Y ya nunca más. Y ya no le van a responder el listo. Es más alta, lo va a dejar de seguir. No, como así, bro. No entiendo. Escúchame, escúchame. ¿Improvisado todo? ¿En serio? ¿En serio? Sí, pregúntale. Sí, sí, sí. El build 2 hizo coque. Yo no soy Jacob, pero ella se cree es mía. Voy a 100 por hora, bombando calipa. Sale toda la noche, ella es mi bandida. No irá para el gym, pero me hace sentadilla. Ella me llamó. Escucha el corito, escucha el corito, eh. Diciéndome que ella era mía. Era mentira. Esa malparida estaba con otro. Y yo esperándola como todo un tonto. Y aquí dentro duro, bro. Sí, sí, sí. Escucha, escucha, escucha. No hay perreo. No hay perreo. Ella es una bandida. Me tira todo el día. Dice que mis penas lo quieren en su barriga. Ay, mi amor, ¿qué es lo que sucede ahora? Tú me llamas y me escribes por computadora. Ella me la tira. A ver, ¿cuál es? Fue improvisado ahí, que se va a decir una parte. Dijeron que toma hoja en la CIA. Porque todo el mundo la tiene como la policía. Porque la tienen agarrada con mi esposa toda la vida. Mira, mami, ¿qué es lo que pasa? Se pone el cara y todo. Pero ese parece el cambio de flow extraño. Y por el WhatsApp me describe cuando el novio no está en casa. Me lo dice, me dice que pasó. El programa se muestra hasta para que te lo asiste. Ah, ya está ahí por todos lados. ¿Ya estás de tres a un plato? Sí, ya. Tiene como 100 mil en YouTube. Y después te voy a dar el coro, ¿eh? No, pero esta parte es la que se pegó. Esa parte está dura, ¿verdad? Ella no, ella no. Esa parte yo faltó. Pero espera, eso, por favor. Ella me dejó. Ahora si lo hicieron, ¿tiene ese colito? Ella no, diciéndome que ella era mía, era mentira. Pero el malparía es muy brusco. ¿Qué tú le pondrías? Pero no, yo le pondría malparía. Es que es porque malparía es porque... No, papi, esa malparía no se puede ir de ahí. Y esta es la mejor barra que entro yo, mira esto. ¿Por qué? Escucha esta barra, ¿ves? Porque es que son los casings de tema. ¿La palabra? Me robaste la plata y el negocio. Yo contigo no me asocio. Ni con demandas apagas a mi socio. Y Chanti tapando el pelo es un precioso. Un Chanti. Ahí le tiré a Chanti porque en ese momento Chanti estaba prendido con eso. Ay, bueno, ponele ese bueno que yo escuche el TikTok. Ay, pero eso está pegado. Esa parte se pegó, todavía hay gente haciendo trencito. Ey, pero en serio, esa parte... La de... Es que tú eres mi socio. Esa parte la puedo cambiar. Esa parte la puedo cambiar. No, no, no. Chanti es otro streamer de Colombia. Pues soy amigo de ellos. Ah, amigo, menos mal. Chanti chupando el chimbo bien vicioso. No, no, Chanti chupando el chimbo bien vicioso. Ah, Chanti... No, pero no, Chanti chupando el chimbo bien vicioso. Chupando el chimbo bien vicioso. No, oiga, eh. No, amor, lo digo así. Tú te fuiste más lejos. Claro. Te fuiste lejísimo. Yo pensé que usted decía eso. Que Chanti estaba chupando el bierro de un vicioso. No, no, no. Él es vicioso. Él está viciado a chupapenes. Eso es. ¿Y sabes por qué? Es que en ese tiempo él estaba viciado en eso. Pero ya, ahorita ya. Ey, wey puta. Ellos eran las bonas. Pero no, no se puede quitar el malparida, bro. Ah, pero igual el tema es suyo, pero... Esa malparida está muy fácil. Pero su, sáquelo, sáquelo. No, pero yo le dije, obviamente todo fue improvisado y tal, pero si yo lo arreglo ahí, ¿me entiendes? Le pongo una eléctrica ahí. La verdad, esa malparida, yo siento que el malparida es lo que pegaría. ¿Cómo? El malparida, porque es que el malparida es lo que queda. A mí, a mí el malparida no me gusta tanto. No te gusta. A ver, pero tú qué pondrías ahí. No sé, pues yo lo digo... No, no puede quitar el malparida. Yo digo que... Pero es que yo digo que... Es que... Yo pondría malparido. Malparido? Sí. No, pero estoy hablando a un tí, ¿por qué? Nooo... Malparido me rompió el corazón. Nooo... Papi, ¿sí sabes qué? Una malparida. Uff, qué hijo de puta, eso nunca se ha escuchado ningún tema en todos los tiempos, ¿me entiendes? ¿Ustedes han escuchado malparida en un tema? Ya después... Ah, papi, Luigi. Malparida, piroa. Y lo pegó horrible. Y lo pegó horrible, pala. No mentira, hágalo que su corazón le diga. Haga lo que su corazón le diga. Tiene que hacerlo, bro. Haga lo que su corazón le diga, pala. Hay cositas, la verdad. Yo escuchándole cosas que no me gustan. ¿Por qué? Por ejemplo, yo empezaría el tema. Ella me llamó... Eso fue lo que me llamó. Eso, claro, bien, güey. Y mejor... Si quieres, ¿sabes qué? Grabémoslo y yo le doy unos tips y los saca a usted. ¿Pero eso es en serio? Sí, en serio. Pongamos eso. No, eso es en serio, bro. Si yo tengo... No, no, no. Pero no grabarlo yo. No, no, obvio. Es que tú sabes, que tú me ayudas a... Yo lo coacheo grabándolo. Y de una vez te montas en el remix para no perder el tiempo, pues. No, no, no. A ver, está bien. Yo le prometo eso. Nos metemos a los dos al estudio, ¿sabes qué? Sí, sí. Lo grabé a usted, pero yo lo coacheo. Ok. Y yo le llego a hacer algo con algunas cositas que le arreglen y yo le colaboro y lo saco a usted. Y si pega, lo montamos en el remix. No. ¿Por qué te hablas? Estás antojada el chingo. No, porque el ritmo... No, no, no. No, no, ya no. No, hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Yo le colaboro. Pero se deja guiar conmigo. No, obvio. No, no. De una. Diciendo que... Es que sigue. Es que sigue. Un reguetoncito así como para que la jeba se entiende. Se pueden cachondir. Y en los chanteos se puede apretar más porque los chanteos... ¿Qué tú dices esa? Sí. ¿Para que las mujeres por ahí? O sea, el corito. El corito, sí. Es que es el mapea. A Isabela le sale en el videoclip. Eso es. Muy bien loco. Todos estamos aportando. Eso, sí. Hay que apoyarnos todos. No, no. Usted le dice. Yo le salgo en el videoclip. Usted le dice. Yo le salgo en el videoclip. Pero me hace el favor y habla con mi hermano y el mío. Y sabes que yo se lo financio. Probamos 50-50 en ganancia. NEPA, LORO. Y sale por el canal mío y... No, si quieren a mí me dejan el 5% del... El inicio si tienes que ir así. Ella me dijo diciendo que... Y eso fue todo improvisado. Así en una... Dos bolitas. Pero entonces... Si eso empieza así con... Ella me... Yo pienso que debe empezar así. ¿Sí? Sí, 100%. Uy, me están subiendo a ver qué autoestima. Ay, me encanta. Sí, 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 sí. Hablándole. Sí, sí. Crea en tu sueño, maricoda. De hecho la bola. ¿Vas a salir el video entonces? Sí. ¿Cuánto cobras tú por un video? Escúchame, pero es que no puede dar... Sí. Porque...